Nacional Potosí ganó por un punto al club atlético Nacional de Oruro y pasó a la final de la Libo Básquet. Su rival sería Pichincha, así que la final de este torneo vuelve a ser Potosina. El último cuarto, ambos equipos se mantuvieron por varios minutos a un tanto de diferencia, lo que hizo que cada segundo y cada jugada fueran vitales para el resultado final del partido. Al terminar el primer cuarto, el marcador terminó de la siguiente manera. 18 para Nacional Potosí y Cannes anotó 13 puntos. El club potosino mantuvo la diferencia al terminar el segundo cuarto. El marcador quedó en 35 para Nacional Potosí y Cannes se quedó con 28 puntos. El tercer cuarto terminó con una diferencia menor entre el local y el visitante. Nacional Potosí terminó con 49 puntos y Cannes logró 44 unidades acortando su diferencia. El último cuarto fue vibrante donde Nacional Potosí terminó ganando a Cannes por un solo punto. El marcador final, 63 a 62 a favor del cuadro potosino. Sin embargo, la dirigencia del club orureño impugnó el partido porque consideran mucha parcialidad por parte de los árbitros con el equipo local. Con ello se prolonga la final de la novena edición de la Libo Básquet. De acuerdo con el informe del presidente de la Comisión Técnica de la Federación Boliviana de Básquetbol, Juan Guzmán, el cuadro orureño tiene 24 horas para presentar el documento de la observación, el cual será evaluado. No le di la victoria, simplemente fueron situaciones de juego. El equipo completo, el entrenador, toda la hinchada, todo el cuerpo técnico dio la victoria. Y bueno, aquí estamos para celebrar, para ir a una final. Mis felicitaciones para todo el trabajo que ha hecho Cannes. Mi respeto para todos sus jugadores. La verdad que la pelearon, los dos lo peleamos, los dos merecíamos. Desafortunadamente el Básquet es así, solo puede pasar uno. Y bueno, gracias a la gloria de Dios, nos tocó a nosotros hoy. Hubo desconcentraciones, no, en momentos donde subíamos, bajábamos, pero son cosas del deporte.